Bienvenidos de vuelta a nuestro canal Loved American Style. Esta es mi última semana aquí en los Estados Unidos antes de volver a República Dominicana. Entonces estoy haciendo un último video con mi familia. Aquí le tengo a mi mamá y le voy a enseñar a cocinar un plato dominicano. Lo mejor que puedo porque yo también soy americana. Eso es su segundo video con nosotros en el canal. Yo voy a poner otro video aquí abajo en la descripción para que lo vean. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender a cocinar pollo guisado. Ella no habla español entonces está medio perdida cuando lo haga en español. Y lo vamos a cocinar con arroz y comerlo con aguacate también. Entonces, ¡empecemos! Primero les vamos a mostrar los ingredientes. Mom, here we go. Okay. Parsley. It's cilantro. Oh, cilantro. Is it not? No, no, no. Okay, so, um, primero, red pepper, lime, shallot, onion, onion, garlic, soy sauce, vinegar, garlic powder, garlic powder, oregano, bouillon, and chicken thighs. Okay. También debería tener cilantro, pero no es importante. Y yo sé que deberían tener ají verde, pero eso no lo puedo encontrar aquí donde vivo. ¡Empecemos! Skin on, you want me to leave the skin on? No, no. Son los muslos. Yo sé que los dominicanos normalmente usan un pollo entero, pero a mí no me gusta cortarlo y el muslo es la parte mejor. No, no, no. This is how you let the juices sort of come so it gets juicier when you're going to squeeze a lemon or a lime. Di que se pone más jugoso así. What? So I'm rubbing it on the chicken. La primera cosa que tiene que hacer es ponerlo en... Am I squeezing and rubbing? Just rub it. I mean, yeah, you can squeeze, but yeah, just like... Con el limón así en el pollo. Solo la mitad. Yeah. No, you can only... Okay, we're going to have to... Y no sigue las instrucciones. Yo dije la mitad. So, vamos a cortar esos muy pequeños. Normalmente debería haber un ají verde y cilantro. Is that about right? Yeah, but then you're going to have to... I know. Yeah. I'm going to have to put... I mean, I'm starting with the jewelry. Yeah. ¿Alguna vez has cocinado algo dominicano? No. So, es la primera vez. Peppers. Done. Now, the onion. Same. No, I'm going to start crying. Really? Mm-hmm. Dominicana, no me... No me ponen a your hat. Watch out. Don't stick your hat. At least don't either. Those aren't making me cry. Well, I ain't crying. Crying at all. And I'm right here. I need a tissue. Where are the tissues? Over there by the lamp. Lo siento. That much? Yeah. I love chopping parsley. See, I hate chopping leaves. It's my least favorite activity. Yo sé que la mayoría de los dominicanos lo... Siempre se me olvida esa palabra. Con en el... Creo que se llama pajón. No sé. Pero no tenemos eso. Yo tengo uno en mi casa, pero no lo uso porque... Es demasiado difícil. Yo lo corto muy fino. Al final pongo... Never enough garlic. Al final... Ella dijo que nunca hay suficiente ajo. Eso es verdad. O sea, ella me crió así. Me enseñó a cocinar así. Wow. ¿Es bueno? Yeah. You're fast. Qué rápido. Estas son las partes del sazón que no son como en líquido, digamos. Esa es la única cosa que hago bien. So, sí, yo no sé. Yo no tengo tazas ni nada para decir. Ok. Es salsa china. No todos los dominicanos lo ponen, pero mi cuñada me enseñó a usarlo. So, me just... Um. You can go a little heavier than that. Yeah, yeah, yeah. Ok. That's fine. No me gusta el vinagre. Entonces, un chin. Un chin de vinagre. Yeah, that's fine. Half a lime. Yeah. Yeah. Squeezing? Wow. Yo uso como mi cosita. Dicen cubitos y no están en cubitos. I thought they'd be... Un cibito es igual a un cibito. Un cibito es igual a un cibito. ¡Buen provecho! ¡Esto fue un buen intento! Vamos a usar uno ahora. Y si necesitamos agregar más cuando lo está cocinando. Los dominicanos suelen usar rígono en polvo. Pero aquí eso no se vende tanto. El líquido está abajo. Huele delicioso. Ha pasado unos como 30 minutos en la nevera. No tiene que pasar tanto tiempo. Ni tiene que pasar ninguna cantidad de tiempo. Pero teníamos varias horas libres. Entonces lo dejamos ahí. Ha pasado un tiempecito en la nevera. Y ya vamos a empezar a cocinar. Ok. Ok, solo me llora. Ok, lo que estoy haciendo? Lo que voy a hacer. ¿Vale? Si, poné aceite. Y, ya, es un cibito. Y, ya, es lo que es lo que no es, es lo que es. Es lo que es en el, en el, en el. No, en el de. Es lo que es lo que es. No, en el de, en la de. Just enough, como, como, hacer. Y, ya, ya, ya. y, ya, ya. Y, ya, ya. Y ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya ya. so when we go to put it in we should put on some bachata I can add the music in later I really like bachata oh Jesus that's exactly what's supposed to happen hurry up you told me you were doing the other stuff I said don't worry about it you didn't yeah you can flip on that yeah that looks correct esta perfecto hasta ahora aunque no quería escuchar mis instrucciones nice here we go here we go here we go here we go I didn't tell you to stop I was getting it on the thing a little bit less yeah now you stir it see we're gonna have to turn it up to bring it to a boil to turn it to simmer it yes I think it's gonna be great no usamos tapas en eso pero mi mamá mi mamá dice que se niega a cocinarlo si no lo tapa ahora vamos a cocinar el arroz es arroz blanco nada más mi mamá se va a resistir mucho porque no es el método que usamos en los Estados Unidos y yo no sé si es superior o inferior a mí no me importa yo lo hago como los dominicanos porque eso le agrada a mi esposo pero no me importa pero sí ella se va yo creo que va a resistir pero vámonos pero los dominicanos van a decir que lo hicimos mamá porque ella no esperaba hasta que como se cree el humo ahora esperamos para que se hierva no somos un muy buen equipo en la cocina porque a ella no le gusta aprender ella quiere enseñar el agua ya está hirviendo vamos a echar el arroz 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 acabamos de poner el arroz diles cuánto arroz pusimos cuántas tazas uno uno para cuántas personas tres porque nosotros los americanos no podemos comer tanto arroz juan carlos mi esposo come una taza solo tal vez más eso es mucho arroz 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 eso es mucho arroz mucho arroz mucho arroz así que no lo vas a tapar hasta que hasta que como hasta que se baje el agua y puedes ver el arroz y después lo tapas ya es tiempo para 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 taparlo low yeah is my low too low no as low as it can go no hay con con porque sus su olla es muy muy lujosa y no se pega nada no hay con un poco arroz yeah because yeah so now I do this and I put we put the sauce over it I put that going for me more sauce que tan pequeño está dos piquedones por encima pero me tengo que filmar el outro pollo guisado lo hice digalo pollo guisado pollo guisado lo hice bien, bueno vamos a ver porque no lo hemos probado chef's kiss gracias por ver este video ya esperamos que les haya gustado, no se olviden que yo puse el link del otro video con mamá en la descripción abajo y por favor dale un like suscríbanse porque queremos tenerle como parte de esta familia de este canal bye